¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, mi héroe! ¿Cómo puedo te agradecer? Me gustaría que nos divines amigos. ¡Marché concluo! En tantas amigas, hay algo que me gustaría hacer para mí. ¿Qué? Me gustaría que me desbarrasas del chico que me hagas. ¿Quién es? ¡Ahí está ahí! ¡Muy! ¡No lo ha hecho! 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 ¡No les lindosügen! ¡No lo ha hecho! ¡No lo ha hecho! ¡No lo que había tenido que necesitar! ¡Pero que necesito! ¡No lo ha hecho! ¡Kétera! ¡Pero que no lo ha hecho! ¡No lo ha hecho! ¡Con nuestro chico! Al final del pacto de la amistad entre el castillo Julien y Maxime, los utilizamos de los poderes de grandeur del castillo para sumir al bien la comunidad. Cédrica! Cédrica Provencher! ¿Estás ahí? ¡Ban de maíz! ¡A nosotros los 80,000! ¡Le Géant! 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 ¡Los 90,000! Chau, chau.